Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tengo el placer de poder mostraros el nuevo mapa reworkado de Frontera Un mapa que como muchos ya sabéis era mi favorito para jugarlo Aunque también era mi mapa maldito Ya que no ganaba nunca en él y en fin, muchos lloros Pero bueno, dejamos de hablar de mi vida y hablemos del nuevo mapa Como con todos los reworks, en lo que se basan es en hacerlos más limpios y espaciosos Y en este caso, sigue la misma dinámica Habitaciones sin tantos trastos por el medio Mejor hay lugares que igual antes podrían suponer un cuyo botella Tanto para los atacantes como la defensa En este caso, los nidos de bombas siguen estando en el mismo lugar de colocación Pero por el contrario, han quitado muchísimos spawn kills que antes podrían ser guarrillos Sin más, un buen retrito de 4.000 likes por traeros este contenido exclusivo tan rápido Y por supuesto, si no te has suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Se vienen obviamente muchas guías y mucho contenido de Rainbow Six Siege Y por supuesto, gracias a su visión por invitarme a probar todo lo nuevo Ahora sí que sí, vamos a ver el mapa en detalle Empecemos por los nidos de bombas Como ya he dicho, siguen estando exactamente en el mismo lugar Aunque sí que es cierto que han cambiado ciertas posiciones de las habitaciones Pero en resumen, la colocación de los nidos de bombas siguen siendo exactamente iguales Como vamos a ver, justo por aquí tenemos la posición de taquillas de armería y archivos Que como veis sigue estando en el mismo lugar Pasamos a sala de ventilación y taller Que sigue siendo exactamente en el mismo lugar Aunque con una especie de variaciones Ya que vais a ver que muchas de las paredes que anteriormente eran rompibles O mejor dicho, para hacer wallbang Ahora son indestructibles O digamos que no pasan por los tiros También tenemos la zona de baños cajeros Que ahora baños cajeros se ha convertido en una posición bastante más aceptable La verdad, anteriormente sí que era un poco más coñazo Un poco más fea para defenderla Pero actualmente vais a ver que es una defensa bastante aceptable Y por último tenemos inspección adornera Y zona de suministros Exactamente en el mismo lugar Pero con una serie de condiciones que se han formado Para que sea también una muy buena posición para defender Ya que han creado una rotación natural Además de que han hecho que una bomba que estaba casi que por completo cerrada anteriormente Ahora está bastante más transitable De manera atacante vamos a ver que los spawns han cambiado nada Prácticamente han cambiado nada Pero sí que es cierto que la accesibilidad para algunos de ellos Son mucho mejor que antes Es decir, puedes acceder mucho mejor y más rápido al edificio Que de la antigua manera o en el antiguo mapa Tenemos como veis entrada este de vehículos Sigue siendo exactamente igual Ahora lo veremos todo en detalle También tenemos la zona de valle que sigue siendo exactamente igual Y tenemos la salida oeste de vehículos Como ya he dicho han tapado muchísimos spawn kills Aunque han hecho para los atacantes mucho más accesible el mapa Como veis ya desde aquí desde arriba Desde la entrada este de vehículos Tenemos esta escalera lateral que se puede deslumbrar por aquí Pero no adelantemos acontecimientos Así que sí, vamos a verlos en detalle Entrada este de vehículos Desde ya disculpad el tema de la calidad gráfica Ya que no se pueden bajar al menos en este TS pre-alpha Como queréis llamarlo, ¿vale? Ahí está puesto tanto la oclusión ambiental Efecto excelente, está puesto todo Y por desgracia no se puede bajar Pero bueno, esperemos que eso cambie Como veis vamos a darnos cuenta de que el spawn es exactamente igual Tanto cuando vamos para la izquierda Como cuando vamos por la derecha Pero, tachán Esta ventana de aquí no ha desaparecido Pero sí que la han ocultado para los atacantes Sí que se puede hacer que por aquí se pueda hacer spawn kills Si salen por la ventana Serían detectados de TC Y también por aquí Pero eso es más complicado, ¿vale? Vais a daros cuenta que como veis Todo esto sigue siendo exactamente igual Las cámaras vamos a ver en último lugar Que siguen estando exactamente todas en el mismo sitio Pero como veis han hecho bastantes pocos cambios en este sentido Aunque sí que es cierto que como veis Esta escalerilla te va a servir para Entrar mucho más rápidamente al punto Sin tener que estar rapeleando como anteriormente Ya que muchos de los atacantes Morían cuando estaban rapeleando por este lugar Cuando salían por aquí O cuando rapeleaban por este lugar Cuando los defensores salían por esta ventana Aquí como vais a ver Justo da para una pared Que esta pared da para baños Que lo han hecho mucho más grande Vamos a ir por este lugar Para que sigáis viéndolo, ¿vale? Aquí sigue estando como ya estáis viendo El tema de ese spawn kill Pero a ver, es normal, ¿vale? O sea, es obvio que tenga que haber De vez en cuando ciertos spawn kills Para que los atacantes tengan que mirar un poquito Ya que para eso se supone Que están atacando a un punto, ¿vale? Para que tengan que estar atentos Pasamos al respawn de Valle Vamos a ver que de forma atacantes Es exactamente igual Luego haremos el tema de las cámaras Como ya he dicho Pero como ya he comentado Sigue exactamente igual La única diferencia con el mapa anterior Es que aquí ya no está esta puerta Aunque realmente sí que está Solo que la han puesto esta aparece en medio Aquí como veis se vería este pequeño píxel Así que mucho ojito a vosotros Aquellos internautas Que vayan de cabeza a meterse a punto Porque se pueden comer un pedazo de spawn Que desde aquí Vale, como veis Las ventanas las han cambiado de sitio Ahora tenemos solamente una por aquí Esta posición La zona azul O iba a ser de blue Sigue estando exactamente en el mismo lugar Pero... Vamos a ver Que eso lo vamos a ver justo ahora Pero vamos a ver De forma general Que prácticamente no ha cambiado nada Este spawn de Valle Aquí sigue siendo exactamente igual Es decir El spawn de Valle No ha cambiado apenas Salida oeste de vehículos Como veis Lugar derecho exactamente igual Lugar izquierdo exactamente igual Han tapado Si acaso Un par de cosillas Por aquí Como veis Ahora mismo Ya no se puede hacer Ese típico spawn kill O ese típico Guarreito Vale Que tú podías meterte A ver un pequeño píxel A través de estas pequeñas barricadas A través de esas pequeñas Murallitas Vale O ese pequeño muro Actualmente ya no se puede hacer Como veis El camión este Lo han fortificado un poco más Y como veis Lo han quitado De aquí Ahora como veis La ha convertido en una pared Totalmente lisa Así que ya no vale eso De esconderse detrás del camión Porque ahora el camión Está mucho más alejado La puerta sigue Está en el mismo lugar Esta posición sigue Estando exactamente En el mismo sitio Vais a ver que todo es Mucho más limpio Mucho más vacío De tratos innecesarios Como era antiguamente Este camión Aquí Que sí que es cierto Que era una muy buena cobertura Para los atacantes Pero bastante coñazo Para los defensores Cuando salían Y de repente Vaya Estaban metidos Desde el camión Y no podían llegar a estar Pero bueno gente Como estáis viendo Estamos con las nuevas cámaras Del mapa de frontera Como veis Seguen siendo exactamente Las mismas posiciones Apuntando hacia los mismos sitios Aunque obviamente Habrá alguna Que sí que enfoque Algo diferente Porque como veis Hay bastantes sitios Reworkeados Y bastante más accesibles Y mucho más chulos Sinceramente Como veis Vamos a dejar esto un poquito aquí Para que vayáis viendo Todas las posiciones de bombas Que sí que siendo exactamente Las mismas Y en los mismos lugares Y ahora sí que sí Vamos a pasar directamente A los nidos de bombas Vais a ver que Uff Que bonitas Todas las posiciones Una de las cosas Que me ha molado mucho De estos reworks Es que están haciendo Que todas las posiciones De los mapas Sean defendibles No que antes Dos de las cuatro Eran buenas Y las demás Pues no valían Ni para estar acostados Pero estas Uff Creedme que las cuatro Valen para defender Como si fueran La mejor Empecemos por taquillas De armería Y archivos Como estáis apreciando Han hecho Lo que hicieron En el mapa de estadio En el mapa de estadio Pusieron esta taquilla Aquí en medio Tira el paro de los defensores Y obviamente También para los atacantes Que fuera algo más complicado El tema de entrar a esta bomba Porque antiguamente Era tirar aquí un humo Tirar aquí otro Y entrar para adelante Pues no Ahora vas a tener que tener Muy en cuenta Esta posición Y esta de aquí Como veis La zona de sandwich Ha cambiado Y ahora en la zona de sandwich Como veis Se puede ver Hasta justo aquí ¿Vale? O sea Veis el pedazo de pixel Que se puede crear Mucho ojito a eso La zona de trampillas Sigue estando exactamente En el mismo lugar Solo que ahora Esa parte ha cambiado Te puedes tirar Te puedes pillar un pixel Pero obviamente No puedes echar tan para atrás Como antes Para que no tuvieran Prácticamente Como veis Ahora todo esto No es rompible Pero esto de aquí Si que lo es Por lo que el banditrick Ahora va a ser Mucho más fácil que antes Porque antes era Un infierno ¿Vale? Para los banditrickeros Como es en mi caso Que le tiraban pepos Granadas por todos lados Ahora como veis Esto es irrompible Vamos también por esta zona Vamos yendo ya directamente Para la zona de archivos Como veis Esto sigue siendo Bueno Iba a decir que sigue siendo Exactamente igual Pero no Esto de metal Como veis Ya no es igual baneable ¿Vale? Es decir Ya no es rompible Ya no se puede O ya no atraviesa Para ningún lado ¿Vale? Ni para aquel Ni para este Como veis Mucho mejor Y obviamente Mucho más limpio Antes estaba todo esto Lleno de cacharros Lleno de cosas innecesarias Ahora mucho más limpio Mirad esta preciosidad Los cambios de colores Aquí en plan Pómale perro Y mirad Hacéis aquí más apagadita Más tal Esta es la zona de archivos Y como veis La han hecho mucho más grande Mucho más ampliada Sabéis una locura Como se va a poder defender Esto ahora sinceramente Cerrando estas posiciones Ahora veremos la zona de fuente Pero bueno Esta sigue siendo La misma posición ¿Vale? Sigue estando de la misma manera Vamos a salir para afuera Para que vosotros veáis Como se ve esto Ahora aquí han quitado Este Bueno Este pequeño Esta pequeña caja Que había anteriormente Para que los Atacantes se pudieran cubrir Ahora ya no ¿Vale? Ahora ponéis aquí una camarita Y madre mía Como van a caer Obviamente la escalerilla La autobús Sigue siendo exactamente igual Esta cajetilla La han puesto mucho más atrás Para que la gente Como ya he dicho No se cubra Como anteriormente en esta De hecho ni me acuerdo Si aquí atrás había Esta caja La verdad Nunca he llegado A estar ahí atrás Sinceramente Pero bueno Ese spunker Se va a poder hacer Igualmente desde la ventana Vamos a ver Que esta puertita Da exactamente Para el mismo lugar Aunque como veis Aquí tenemos Una escalera Para los atacantes Ojo al dato ¿Vale? Ojito a esto Porque bueno Los defensores Lo que suelen hacer ahora Es pillarte aquí un pixel ¿Vale? Para cuando estéis subiendo La escalera ¿Vale? Mucho ojito a eso Que me han intentado hacer Pero yo como soy un ratón Pues ya me lo veía venir Como veis La zona de fuente Está exactamente igual ¿Vale? Si que es cierto Que parece mucho más grande Mucho más ampliada Pero hmm Pasamos a la zona De oficina Como veis Sigue siendo exactamente La misma Sigue estando igual Pero obviamente Al haber cambiado La zona de archivos Pues obviamente Han tenido que ampliar Y reducir esta zona La trampilla Como veis La han cambiado de sitio Anteriormente estaba por aquí Ya no existe Esa trampilla Ahora está Para esta posición De baños Que ahora veremos La zona de baños Porque está mucho más ampliada La radio sigue sonando Aunque en este caso La radio La han cambiado O mejor dicho Han cambiado la sintonía Me gustaba más la otra Pero bueno Salgamos por esta ventana Y vamos a ir cambiando De posición Al romper esta puerta Veremos que tenemos Wow La zona de azules Mucho más transitada Y obviamente Pues esto Tened en cuenta Que esto sigue siendo Parte de defensora Así que un defensor Puede llegar hasta aquí Tranquilamente ¿Vale? Esto sigue siendo O mejor dicho Esto es la zona De oficinas Por lo que el defensor Ahora mismo puede rotar Por aquí perfectamente Sin que nadie le vea Ya que no se le va A detestar Por así decirlo Tenemos por aquí La bajada de azules Por aquí tenemos Esta pequeña Intersección aquí En cuadrado Que ahora es muy muy buena Esta como veis Da para el respawn Que ahora ya no es Un salto a cuadrado Sino que ahora mismo Es un salto Para un balconcito Como veis De aquí se va a poder Campear tanto El toma de las ventanillas Doble La zona de passport Pasaporte De etc ¿Vale? Está bastante guay Y pasaríamos A la zona de CCTV Como veis Hemos entrado por una puerta ¿Vale? Han hecho una rotación Natural En CCTV O en la zona De seguridad Como queráis llamarla ¿Vale? Está bastante guay Todo esto Esto sigue siendo Exactamente de la misma manera La han hecho Como ya veis Mucho más limpia Es que el mapa Se resume en Limpieza Y muy espacioso Por cierto La trampilla Esta sigue estando En el mismo sitio Si que es cierto Que ahora parece Que está mucho más atrás Pero esta La han quitado Para ponerla justo aquí ¿Vale? Para que vosotros veáis Donde da exactamente Esta trampilla Ahí la tenemos Y esta parte Que sigue siendo Exactamente igual Como veis Exactamente de la misma manera Han quitado cosas Ahora está mucho más limpia Pero bueno Pasemos A la siguiente bomba Porque la parte de arriba En principio La hemos visto ya Al completo Pero esto La zona de 90 La zona de 90 Sigue siendo exactamente igual Por eso no la he mencionado ¿Vale? Pero bueno Pasamos a la planta baja O planta número 1 Y vamos a ver Que la zona de ventilación Sigue siendo exactamente igual Parece mucho más limpio Los techos en este caso Los techos en este caso Los han cambiado Pero simplemente de apariencia Siguen siendo iguales Bueno De apariencia yo creo que sí No me suena de haberlo visto así antes Pero bueno Pasamos como veis A esta zonita La zona principal De aquí pasaríamos ya directamente A la zona de taller O zona de workshop Como queréis llamarlo ¿Vale? Sigue siendo exactamente igual Aquí diría que no ha cambiado Absolutamente nada Sinceramente Dile que es exactamente igual Se puede repillar incluso El pixel este de antes Esta sigue siendo exactamente igual La trampilla Como ya hemos visto desde arriba Pero como he dicho justo Al principio Del anterior caso Cuando tú te tiras Ya no te puedes echar para atrás Es decir Te puedes tirar Te puedes agachar Pero se te vería bastante Los pies desde fuera Es decir Se te vería bastante ¿Vale? Ya que al no poder agacharte Y tirarte para atrás Pues en fin Esta zona sigue estando por aquí Pues como siempre ¿Vale? Como ya teníamos anteriormente Aquí se puede pillar un pixel Bastante guapo Me he hecho un escondite así Bastante solito tal y cual Para cuando seas un eco Un maestro Para salir un poco complicadito Pero bueno Reculamos Y sin más Zona de taller Como estáis viendo Pues es mucho más limpia Así que es cierto que es igual Pero mucho más luminoso Más Está bonita ¿Sabes? Está bastante guay Sinceramente Como veis Esto de aquí arriba No se puede hacer nada Pero por aquí Sí que se puede tirar Granaditas ¿Vale? Esto tenedlo muy en cuenta Porque eso sí que ha cambiado En alguna parte del mapa De abajo Pero bueno Ya vista esta posición Vamos a ir para la siguiente Porque es La zona de baños Y cajero Como veis La entrada es exactamente igual La zona de El baño Iba a decir que es exactamente igual Pero casi crack De hecho Hasta esta parte Casi que sería igual La trampilla Sigue estando O sea trampilla Perdón La dronera sigue estando Exactamente en el mismo sitio Pero como veis El baño Ahora es un lugar Bastante más Wow Bastante más defendible Ya que antes era una Maldita ratonera Era una ducha ahí Sin más Y el que entraba ahí No salía Porque en el momento que saliera Estaba ya muerto Pero bueno Ahora tiene mucho más rotaciones Como veis Todo esto es rompible El tema de los techos También son rompibles Ya que bueno En este caso No lo estoy diciendo Pero simplemente por ver La apariencia del techo Ya veis que es rompible ¿Vale? Ya que tiene esa apariencia Más blandita Vale Como veis Ahora mismo La bomba comunica Con la otra Donde antes se plantaba aquí De forma súper segura Porque los atacantes Te cubrían desde fuera Ahora ya no Porque esta parte Es full defensora Como veis La zona de las ventanillas O la zona de cajero Como queráis llamarlo Es exactamente igual Aunque sí que se tocar Tendréis que tener Mucho más cuidado Con el tema De este pequeño Balconcito Pero esta parte Sigue siendo exactamente Igual que antes Y esta parte Pues sería Pues bastante más Defendible que antes Ya que antes Como ya sabéis Era una ratonera La zona de baños ¿Vale? O sea el que estuviera ahí Pues no podría hacer nada Ahora bueno Colocas por aquí Una pequeña mira O incluso por aquí Una mira Lo que sea Sí que es cierto Que tienes aquí Esta trampilla Que te puede impedir Esa defensa Casi perfecta Por así decirlo Pero bueno Gente Ahora sí que sí Pasamos de baños Y cajeros A aduanas Y suministro Vamos a ver primero Este pequeño detalle ¿Vale? Como veis Esto ya es una puerta ¿Vale? Ya se puede cerrar Esto con un cárcel O con lo que te da gana Aquí más de lo mismo La zona de cuadrado Como veis Es mucho más limpia Tenemos aquí este balcón La palabra limpia La verdad es que vamos a repetirla En incontables veces En este caso Una cosa que no he mencionado Por aquí Es que esto también Es una puerta ¿Vale? Y que puedes directamente Cerrar por aquí Para estar No sé Puede haber alguna estrata Así que se inventa la gente Que puede ser incluso viable Un cárcel ahí ¿Vale? Ahora sí que sí Seguimos como ya hemos dicho Vamos a ir primero Para la zona de pasaporte La zona de pasaporte En este caso Sigue siendo exactamente igual Pero no ¿Vale? Antes eran las cuatro rompibles Ahora solamente Son dos de ellas Aunque una cosa Que sí que ha cambiado Lo he dicho en la anterior zona Es que la zona de arriba Ahora se van a poder tirar Granaditas y cositas Desde aquí arriba Para tener Ya sabéis El tema de estas baterías Se pueden tirar desde aquí Unas granaditas y tal Para romper las baterías El caíz mute Incluso la gente Que esté por aquí Campeando En este caso Vais a ver Que en la zona de aduanas Está igual Como veis Mirad el techo Que raro lo han hecho ¿Verdad? Es como que le falta Justo la parte de abajo Sigue siendo rompible Pero diría que Mucho más que antes Ya que al haberle quitado La planta de abajo Por así decirlo Es decir La zona de abajo Del suelo Pues es mucho más fácil romperlo Como veis Esta mesa Ha desaparecido por completo Y ahora como veis Esta zona así De este pequeño bunkercito ¿Vale? Esta zona de aduanas Pues es mucho más Como debería ser Más aduanas ¿Sabes? Mucho más Más monitica Aquí es el despacho del señor Mientras ve a la gente pasar Todas esas vainas Como veis La trampilla sigue estando En el mismo lugar El altavoz Del demonio Sigue estando ahí ¿Vale? Pero bueno Es igualmente rompible Ahora como veis Las mesas están Diría que hay mucho más espaciadas Ya que creo que falta alguna ¿Vale? Hay mucho espacio Entre una y otra Aquí como veis Todo esto Han hecho mucha limpieza Ahora veremos esta parte Pero mirad Esta partecita de aquí ¿Vale? Aquí como veis La han chapado Para que no se pueda tirar Absolutamente nada Desde arriba Aquí sí que tenemos Igualmente la dronera Esta zona es rompible Esto sigue dando Obviamente para la calle Aunque mirad Esta parte de aquí Como veis Han hecho una rotación natural Tanto por esta puerta Como por esta Esta no se puede cerrar ¿Vale? Esta posición no se puede cerrar Esto sí como veis Porque es un marco de puerta ETC Y esta parte ¡Wow! ¿Vale? Como ya he dicho Han hecho rotaciones naturales Y mirad Esta parte de aquí ¿Vale? Que anteriormente Tú te quedabas aquí En la quinita Y el tío tenía que entrar No podía verte de ninguna manera Pero ahora mismo Sí que puede estar No sé Me recuerda mucho esta parte A la zona de parque de atracciones Junto a la parte de abajo La zona de coca Creo que se llama ¿Vale? Que tú entras por la ventana Y tienes que mirar así para izquierda Porque tienes la misma posición Pues aquí igual ¿Vale? La verdad es que la han hecho bastante guay Y sinceramente gente Hasta aquí Habríamos visto la parte entera de abajo Como veis Esta parte Sigue siendo Casi que igual Mucho más limpia Pero mirad Esta parte de aquí atrás Ya no existe esa posición Donde tú podías incluso Buguearte Y meterte ahí dentro Tirar una cámara No Esa parte ya no existe Pero todo El tema de iluminación No lo tengáis en cuenta El tema este De estos efectos de lentes Porque esto es porque No me deja cambiar los gráficos ¿Vale? Como ya he dicho O no sé si habréis visto ya los vídeos No tengáis en cuenta ¿Vale? Porque el tema de los gráficos Como veis No me deja cambiar absolutamente nada de esto Es decir Si yo le pongo el efecto lente Como veis No me deja aplicarlo Si yo le doy a profundidad de campo No me deja aplicarlo No me deja hacer nada Simplemente me deja en muy alto Una pena Pero bueno En este caso Esperemos que para el juego oficial Pues esto lo arreglen Porque es un error bastante feo De que como veis Aquí ahora mismo no se nota demasiado Pero sí que es cierto Que en partidas Se va a ver todo bastante borroso Pero bueno Eso es otro tema Mi gente ¿Qué os ha parecido Este mapa reworkado de frontera? Como ya he dicho al principio Un buen retrito de 4000 likes Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece este nuevo mapa? Porque sí que es cierto Que es un mapa Que ya estaba en el juego Pero wow Han cambiado las cosas más feas Que tenía anterior Para mejorarlas Mi gente Un placer Un buen SDC Obviamente compartid este videito Con vuestros amigos Con vuestras amigas Con vuestros familiares Con todo aquel al que le apasiona Y al igual que a mí Este juego de Rainbow Six Y ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Un placer Nos vemos Adiós Adiós